Hola, soy Oscar de Zococity.es y en este vídeo vamos a crear nuestros propios cables a medida. Necesitaremos cable, unas bananas, termo retráctil, destornillador y unos alicates. Recibo muchas consultas respecto a la sección del cable. Para la gran mayoría de instalaciones lo normal es utilizar una sección de 2,5. Si quieres algo más se puede añadir incluso de 4, pero con 2,5 de normal es suficiente. En este caso vamos a utilizar un cabrín acústic de plata. El primer paso sería pelar el cable. Normalmente están marcados con una señal para distinguir el positivo y negativo. También hay modelos que incluyen la dirección del cable. Tenemos que saber cuál es la fuente y el altavoz. Asignamos la polaridad positivo y negativo. Y procedemos a colocar las bananas, en este caso atornilladas. Una vez puestas las bananas hemos añadido el termo retráctil y hemos terminado de confeccionar los cables. De este modo al confeccionarlo manualmente tenemos la certeza de que no nos va a sobrar el cable ni nos va a faltar. La ventaja de tener las bananas es su rápida conexión. Cuando tenemos una VR con 11, 10, 12 canales y normalmente no suele ser sencillo el colocarlas, de este modo te ayuda bastante. Si además le añadimos pequeños toques de color nos ayudará cuando estemos en la trasera a conectar correctamente en su borne. En instalaciones con cinema lo habitual es esconder el cableado. En instalaciones SIFI es habitual mostrar el cable como parte del equipo. En este modo podemos personalizarlo, además de proteger el cable, personalizarlo con el color que nosotros queramos. Añadiéndole una funda de nylon que además de proteger puede gustarnos estéticamente y añadir nuestro toque personal al equipo. Mostrando un cable más profesional. Con esto termino el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda ponedos en contacto con nosotros. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!